El Green Park Exclusive Vacation está situado en punta del este y cuenta con conexión wifi gratuita, jardín y piscina al aire libre. En el alojamiento hay bañera de hidromasaje. El establecimiento se encuentra a 12 kilómetros de la playa Mansa. Se proporciona aparcamiento privado gratuito. El alojamiento tiene aire acondicionado, televisión vía satélite de pantalla, plana y cocina equipada con horno, microondas, nevera y cafetera. Algunos alojamientos incorporan zona de estar y de comedor. Las toallas y la ropa de cama están incluidas. El Green Park Exclusive Vacation alberga un centro de spa y ofrece tratamientos de masaje. También hay un bar. También se pueden preparar almuerzos para llevar. El establecimiento dispone de servicio de alquiler de coches y bicicletas. La zona de los alrededores es ideal para practicar golf, equitación y ciclismo. El Green Park Exclusive Vacation está a 13 kilómetros de la arenilla Gorlero y de la playa Brava y a 5 kilómetros del aeropuerto Capitán Carlos Acurbelo, el aeropuerto más cercano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.